Por supuesto, la coyuntura es una coyuntura de guerra donde están muriendo peruanos. Esto es una pandemia que se da por primera vez en el mundo, no solamente en Perú, sino en el mundo. Entonces nadie tiene protocolos ni nadie sabe exactamente cuáles son los mejores métodos para poder combatirlo. El gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos y cuando no hay un protocolo ni hay experiencias anteriores, es lógico que ocurran errores. ¿Me entiendes? No podemos exigirle perfección. Lo que sí podemos exigirle al gobierno es que se sincere, no solamente en cifras, sino también en lo que nos dice. Y eso es lo que hemos hecho ayer. Les hemos hecho notar claramente que todas las medidas iniciales que tomaron solamente beneficiaban a un 30% de la población, a la población formal, y que el 70% de la población que es informal o independiente no han tenido un manejo que sea el más adecuado, porque lo han intentado, sí, han querido solucionarlo, sí, pero no han tenido los elementos de juicio ni las bases de datos adecuadas para poder llevar a cabo esto. Y eso ha sido descubierto no solamente este gobierno, que no es nuevo, porque ya está de salida, sino también de los gobiernos anteriores, que nunca han querido actualizar realmente las bases de datos del CIFOS y etcétera, las que se recogieron en el 2015 por el MIRIS, que le hicieron los mismos alcaldes, y la migración dentro del Perú hacia las capitales de regiones y hacia la capital Lima, es constante. Lima crece todos los días un montón, ya tenemos en las lomas que rodean a la ciudad cuatro millones y medio de personas, muchas de las cuales no están, no figuran, no han recibido ni el primero, ni el segundo, ni el tercer bono, ni van a recibir el bono universal, y eso, estas personas viven en esta área. Sí, Daniel, buenos días. Buenos días, ¿con quién te hubo gusto, por favor? Con tu conductor favorito, mi estimado congresista. Nicolás Lucar. Ayer Daniel Urreste ha sido muy bravo, porque ha dicho que el gobierno está perdiendo la guerra contra el coronavirus, y uno no tiene dudas de, o sea, acabamos de escuchar a Fabiola Muñoz, a mí me cae bien Fabiola Muñoz, yo creo que es una buena persona, una persona bien intencionada, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos ahora no son buenas intenciones, sino eficiencia. ¡Exitosa! La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué correcciones hay que hacer y qué cosas son urgentes de hacer? Para que sirva de algo la discusión que por horas se ha tenido el día de ayer y hasta la madrugada. Mira, aquí queda claro dos cosas, que la guerra tiene dos frentes, dos frentes que son a los cuales en algunos países le están dando importancia más a uno que a otro. Aquí en el país, los dos frentes son proteger la vida de la población, o sea, darle más importancia a la vida, y el otro frente es la economía, ¿me entiendes? Aquí en el Perú, y yo estoy totalmente de acuerdo, el gobierno ha preferido darle más importancia a salvar vidas. Pensando como pensamos la mayoría de los peruanos, ¿no? La vida no se recupera, el dinero volvemos a trabajar y haremos sacrificios y volveremos a tenerlos, a hacer más dinero, pero la vida es lo importante. Ahora, decirles qué hacer es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay protocolos en ninguna parte del mundo. Esto es algo nuevo en todo el planeta. Nadie tiene la receta. Nadie puede decir, en mi experiencia, cuando nos sucedió esto acá, hicimos tales cosas, cometimos tales errores. Estamos haciendo lo que es posible. Lo que sí le criticamos al gobierno es que no se sincere, ¿me entiendes? Acá, lamentablemente, y hay que aceptarlo, estamos en un año preelectoral del cual también está participando el gobierno. No, entonces, eso es sumamente peligroso porque nos puede llevar a un populismo, a un populismo que más nos traiga... Ya, pero eso, ¿qué significa, Daniel? Que Martín Vizcarra está más preocupado, crees tú, por su imagen en relación al 2021, que, por sincerar las cosas... Es decir, porque a veces decir la verdad sobre cómo están las cosas no es muy popular, que digamos, ¿no es cierto? No es que haga feliz a la gente. Voy a hacer lo más claro posible. El primer y su consejo de ministros tratan de llegar al Congreso individualmente por partidos, tratan de reunirse, tratan de explicar las consecuencias que traerían tales o cuales leyes, pero ellos se cuidan de no decirlo directamente a la población, ¿me entiendes? ¡Exitosa! Entonces, al Congreso sí van y dicen, si ustedes, por ejemplo, así como le han liberado las AFP, ahora liberan las ONP, eso sería un desastre porque nosotros esto, nosotros el otro. ¿Me entiendes? Pero no se lo explican al pueblo, o sea, ahí se quedan calladitos, no se lo explican al pueblo, teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con la ONP? Hay gente que ha aportado 6 años, 8 años, 15 años, 16 años, y ya no aporta más. 19 años y 11 meses. Y ya no aporta más ni va a aportar, entonces no va a recibir jamás una pensión de la ONP. Por lo tanto, lo lógico es que digan, si yo no voy a recibir una pensión de la ONP, que me devuelvan mi plata, ¿no es cierto? Tiene lógico, no. Supuestamente. Claro que sí. Y más en este momento que la gente no tiene dinero en el bolsillo. Entonces, el que ha aportado por decir 18 años dice, bueno, a mí que me paguen las 18 a más partes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que la cantidad de viejitos que aportaron toda su vida supera largamente en número a los jóvenes que están aportando. Eso significa que si nosotros solamente pagásemos las pensiones de la ONP con lo que aportan los jóvenes, los sueldos bajarían radicalmente. O sea, no se le podría pagar más de 250, 280 soles a un jubilado. Ajá, y eso es lo que no dice el gobierno. Eso es lo que no dice el gobierno. Bueno, el gobierno lo que hace es cubrir la diferencia. Todos los años pasa el gobierno a la ONP más de mil millones de soles. ¿Me entiendes? Entonces ellos dicen, si ustedes devuelven el dinero, etc., prácticamente el Estado va a tener que cubrir todo lo que se paga en la ONP. No sé, ya, me parece perfecto, pero ¿por qué no se lo dicen a la población? ¿Por qué ustedes vienen a decirlo hasta arriba? No, pero hay falta un ingrediente, pues, Daniel, que es la cantidad. Es decir, esta gente que aportó hasta 20 años, ¿no es cierto?, o al borde de los 20 años y que ahora no tiene derecho a recibir nada, entregó realmente su dinero, su dinero le fue descontado. Y la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Y cuánto es lo que le debe el Estado y la empresa privada a la ONP? Y la respuesta nadie la tiene, porque son fortunas, son miles de millones de dólares. Correcto. Ahora, no entiendo por qué, o sea, no salen a explicar. ¡Exitosa! Claramente, las deudas que tienen las grandes empresas con la SUNAT y que suman miles de millones de dólares, nadie del gobierno sale a explicar. Cuando van al Congreso, sí te dicen al oído, es que ustedes tienen que entender que eso está judicializado, que eso es problema ya de los jueces. Claro, congresista. Otro problema del gobierno es la transparencia. Nosotros ya tenemos que ir cerrando y no quería dejar de preguntarle sobre la propuesta de su colega Felipe Castillo, que dice que tendría que regresar el servicio militar obligatorio. ¿Usted cree que eso debería ser rápidamente por la situación que nosotros estamos pasando de pandemia para ayudar? No, 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 no. Mira, en la Junta de Portavoces, que en este momento es la bisagra, es el pivot sobre el cual juega el Congreso, de acuerdo a las nuevas reglas que se han dado por esta pandemia y por las reuniones virtuales, ya nos hemos puesto de acuerdo en dos cosas que son realmente importantes. Todos los proyectos de ley van a comisión. No se va a exonerar en lo posible, salvo que realmente sea algo tan urgente y tan importante que reúne en dos cosas para exonerarlo de comisiones. Todos los proyectos de ley van a ir a comisión y se está exigiendo a las comisiones, porque solamente, no exigiéndoles, sino pidiéndoles, y lo están haciendo efectivamente, que tienen que pedir opinión a todas las entidades e instituciones que tienen que ver con el proyecto de ley que se quiere aprobar, ¿me entiendes? No es cuestión solamente de que alguien se inspiró y le vamos a aprobar la ley. Eso sí sería populismo y es totalmente peligroso. ¿Usted lo respalda o no? ¿Pero lo respalda o no le parece ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley va a caer en la Comisión de Defensa que yo presido. Y yo desde aquí ya te digo que hay algunos problemas sobre ese proyecto de ley, porque dice que el servicio militar que habían sería de seis meses. Para comenzar, los cuarteles, debido a que se ha recortado de 130.000 efectivos que normalmente manejaba la Fuerza Armada en su totalidad, se ha reducido el efectivo autorizado, que autoriza el MES debido a lo que se tiene que pagar, a solamente 35.000 efectivos a nivel nacional. Es por eso que Lima está siendo patrullada diariamente solamente por 6.000 policías y 2.000 militares. 8.000 personas cuidan el orden de 10 millones de personas. O sea, eso es inaudito, inaudito. Están cansados, están agotados física y mentalmente. Mira, mi querido Nicolás, me alegra mucho que sigas todavía en medios y quiero aprovechar para decirte una cosa. Quiero aprovechar para decirte una cosa. Dentro de tres o cuatro meses, la delincuencia va a crecer a un ritmo tan alto que la gente va a dejar de salir por miedo a que los asalten y no por miedo... No por miedo al virus solamente, sino por miedo a que lo cuadren a uno en cualquier esquina. No, 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 va a pasar a segundo plano. El miedo a que te asalten. Y eso es lo que no quieren entender. Yo me he cansado de decirles. Tienen que inmediatamente, porque se necesita un entrenamiento de más o menos la instrucción básica para que puedas salir a patrullar es de tres a cuatro meses, ¿me entiendes? Entonces, ahora los cuarteles son amplios, se puede mantener a distancia, se puede entrenar a la gente, igual que en la escuela a mitad de Chorríos, que están formando a distancia. Ahora sí, antes formaban a un brazo, ahora lo están haciendo a dos metros, pero igual siguen entrenando, corriendo en las clases, los salones están a mitad de capacidad. Se necesita más gente, eso es. Totalmente, ¿por qué? Porque la policía, para aumentar el número de su gente, necesita tres años para sacar gente. En cambio, los conscritos, haciendo un llamamiento extraordinario en junio, o inclusive en estos momentos, se pueden entrenar mucho más rápido. Y lo que es importantísimo es entender que los soldados no van a disparar sus fusiles, están con fusiles de guerra, aquí en la ciudad disparan un fusil y matan a seis en línea. Los oficiales jamás van a ordenar que utilicen los fusiles. Y eso la población ya lo entendió y por eso les han perdido el respeto. No han dado cuenta que ya no les hacen caso. Vamos a ver si le damos. Vamos a ver si le damos. Y otra vez воз reconnectionamos a los dosausos.